El día de hoy vamos a hacer algo que jamás hemos hecho en la vida wey Tú vas a decir, pues que chingado vamos a hacer Bueno, se me ocurrió al leer fanfics wey Fanfic ¿Qué es un fanfic? te estarás preguntando Bueno, bueno, te voy a explicar Cállate pinche celular Supongamos que tú eres famoso, ¿no? Entonces hay personas que te siguen, ¿no? Porque eres famoso, ¿ok? Bueno, esas personas están un poquito enfermas de la cabeza Y se pueden escribir historias tuyas, ¿ok? De cosas que jamás pasarán Y hay dos tipos de fanfics Está el fanfic Raro, pero no tan feo Ok, les voy a poner un ejemplo con mi Eevee Era un 6 de julio Cuando Dani estaba con su Eevee La acariciaba de tal manera que Se besaron Y está raro, ¿no? Porque pues es un Pokémon y es un vato, ¿no? Está un poquito rarito Pero está bonito, está bonito Y está el otro que está Está culero, pero está más extremo Mira, les voy a poner el ejemplo Era un 6 de junio Cuando Dani y su Eevee Se vieron directamente a los ojos Dani se sacó el... Y se lo... Y se lo... Pues bueno Esos son los tipos de fanfic, güey Que están cabrones O sea, están... Están un poquito enfermos Y son los que vamos a leer el día de hoy ¿Ok? Este se llama... I wish De Juan Ese guarnizo Y Roberto Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Juan y Roberto Estaban en un pequeño parque En diciembre Cuando menos se dieron cuenta Ya era de noche Y estaba comenzando a ser free Juan Le daba un poco igual Ya que traía suéter Y una sudadera Roberto estaba temblando Juan se percató de ello Y se quitó su suéter A la madre A la madre Póntelo, mierda Ve a ver, a ver Pensé que se le iba a decir bonito Póntelo, mierda Roberto y Barca Estaban tomando aire ¿Qué pasó con lo de Juan? ¿Por qué la sigue? Roberto solo saltó una risa irónica Para después tomar su trago De su cerveza Juan estaba saliendo Para preguntar a los chicos Si quieren otra cerveza Pero Como un buen chismoso Se quedó en silencio Para escuchar Todo lo que hablaban Vamos Todavía tienes oportunidad ¿Por qué razón Llegaría a besarme? No soy ni la mitad de linda Jajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja X-D-X-T